Mujer y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chicos Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote Ahogándote, aprestándote toda, trubándote Baby, tú te infieres, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chicos Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote